Hola, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les voy a contar cuáles fueron mis favoritos de todo el mes. Bueno, diría de agosto, pero en realidad es de junio, julio y agosto. Bueno, y para los que son nuevos por acá, a grandes rasgos les cuento que este video de favoritos normalmente son una vez al mes. Creo que nunca me había pasado que me saltara dos o tres meses, es la primera vez. ¡Perdónenme! Y en este video les hago una pequeña reseña de los productos que más utilicé durante todo el mes. Y no siempre son nuevos, la mayoría de las veces son productos que se repiten. Y ya cuando se repiten un chorro de que digo, ¡ay, lo voy a sacar en favoritos porque tengo como seis meses que no cambio de bronceador o de algo así! Es que yo soy de apego, no de este tipo de apego, de hecho tengo muchos videos de depuración y organización. Pero cuando un producto me gusta, o sea, lo uso hasta que me lo acabo. Así es que bueno, vamos a comenzar. Voy a empezar por hablarles de mis uñas. Ya sé que se ve bien dramático de que unas mordidas, otras despintadas. Yo ya tenía mucho de no andar por la calle de la amargura en el tema de las uñas. De hecho, creo que es de las cosas que te hace ver súper arreglado, aunque no andes arregladas. Así es que voy a empezar por despintarlas. Y este es mi primer favorito. Y me guardé estas tres uñas para contarles y enseñarles cómo funcionan. Estas me las compré de casualidad. Son unas toallitas para despintar uñas, obviamente, de la marca Pacífica. ¿Cuál es la historia? Ahí les va el story time de cómo di con ellas. Mientras me las despinto. Es una toallita que no trae acetona, no huele feo. De hecho, se siente seca. Yo pensé que ching, vienen bien secas, no van a jalar. Huelen bien rico. Mientras me las despinto. Y bueno, traigo el top coat, que ahorita se los voy a enseñar porque es otro favorito. Es uno que las deja así como gel y duran mucho. Entonces se batalla un poco para despintar esas, pero sí se logra. Cuando no traes el top coat tipo gel, es mucho más fácil. No es gel gel de lámpara, es tipo gel. Pues resulta que llegué un día a la casa y yo tengo la mala costumbre de que cuando salgo, si hay alguien en la cocina que ya va a salir, tipo David, o que ya viene el papá de los niños por los niños, y ya se van los hijos, dejo abierta la puerta, o sea, sin el seguro para que no batallen. Entonces ese día me salí dejando la puerta abierta y resulta... Miren qué bien, miren qué bien. Oigan, bueno, pues resulta que me voy de la casa y digo, no que me fui de acá, pero nunca voy a volver, sino que me fui a hacer pendientes y para cuando regresé, madres, no traía llaves de la casa. No traía llaves de la casa. Y hacía un calorón como los que hace últimamente aquí en Monterrey. Y pues fui al trabajo de David a ver si me pelaba y me prestaba sus llaves y le mandé un mensaje. Me dijo, estoy en una junta total, hay un Soriana por ahí. Y dije, pues voy una vez a Soriana, pues a ver pinturas y cosas, porque pues que... O sea, el clima, porque si un chorro de calor. Entonces, pues que entro al Soriana y dije, ay, se aprovecha el tiempo y me despinto las uñas y me las vuelvo a pintar. Entonces me compré un esmalte que no traigo aquí ahorita, se me hace. No están mis favoritos. Y me compré estas toallitas porque dije, ay, no, compraré el envase de la acetona y luego algodones y vi estas. Y dije, ay, las voy a probar. Bueno, pues es el story time de cómo di con estas. Cuando las empecé a usar, porque le leí de que una toallita dura para las 10. Y es, dice, una toallita limpia 10 uñas y no daña la cutícula, no trae acetona. Y yo, wow, porque mi cutícula se reseca bien feo, pero bien, bien feo. El caso es que es pura verdad. Queda como aceitocito, queda una capita que no se sienten resecas. Me encanta, me encanta, me encanta. A mí me rinde para despintarme las 20 uñas. Ya se suena, es que acá en México hay una frase de que, y yo pescada de 20 uñas. Se refiere a que las de las manos y las de los pies, ¿verdad? Bueno, pues yo me he despintado las 20 uñas, o sea, manos y pies. Y súper, súper bien, o sea, con una toallita y el esmalte rojo y así. Y bueno, es que últimamente no he estado usando gel. Se ve, se ve así de que medio neón. No sé qué tan neón se ve en la pantalla, pero este esmalte es medio neón, me encanta. Ahorita se los voy a enseñar. Les voy a insertar una foto por aquí de mis pies ahorita. Porque me encanta cómo se ve este esmalte en los pies. Y bueno, te les voy a contar algunos esmaltes favoritos. Ese está en mi video de unboxing, porque lo acabo de comprar. De hecho, es este. De Color Club. No lo puse en mi video de favoritos, aunque lo amé. Porque no me parece justo, o sea, no tengo ni el mes con él usándolo. Se llama East Austin. Y es de la marca Color Club y es de Sally. El caso es que, bueno, me enamoré de esas toallitas. Para mí han sido un súper descubrimiento, pero súper descubrimiento. Ya me ha pasado de que traigo las uñas así. Cuando se me despinta una o se me cae poquitos malte, no me gusta. Y me las quiero ya despintar todas. Y me ha tocado de que, ay, tengo un chorre prisa. Y me llevo una toallita y en el semáforo me las estoy despintando como si nada. Y a donde llego ya nada más aviento mi toallita. Porque no queda manchada y no trae acetono. Entonces es muy fácil de usar. Son económicas y pues duran súper bien. Me encanta que no quedan resecas, ni huelen feo, ni nada. De hecho se ven bien lisitas. Me encantan. Bueno, hablando justo de uñas y de esmaltes convencionales que no son de gel. Ha habido dos que he estado usando como la loca, la loca, la loca. Y siempre que le subo alguna foto al Instagram o alguna historia y me ven los esmaltes, estos dos siempre me los preguntan. Y los dos son de Renova. Son de los mini. Este tono de aquí se llama Vale. Y es un rojo. Súper lindo. Tienen, creo que, dos rojos. Y se guían por las figuritas de aquí. Estos son como diamantitos. ¿Se fijan? Tienen como diamantitos. Hay otros rojos que tienen, uno trae una sandía o así. Este es el de los diamantitos. Y el tono que viene acá abajo es el tono Vale. Y otro que me chulearon muchísimo fue este tono que se llama Lupita. Es un rosa súper lindo. Miren, aquí está uno al lado del otro. Y cubren muy bien, miren. A diferencia, por ejemplo, de esos de Color Club que compré, esos de Color Club le di tres capas para que me quedara así como me la están viendo en los pies. O sea, a todos los deditos de los pies no les di tres capas, pero a la gorda sí, para que se viera como que cubría perfecto. Estos cubren súper bien. De hecho, el rojo me lo he llegado a poner con una sola capa. Así de bien cubre. Súper buenos. Me encantan estos minis porque a mí tienden a secarse. No sé si está bien dicho, bien conjugado. Normalmente se me secan los esmaltes. Está súper padre. Para acabárselo rápido, está súper padre. Creo que cuestan como $35 pesos. Muy accesibles. Y Renova es una marca muy buena para esmaltes. Y fíjense, este me lo regalaron. Es de otra marca. Es de Natura. Y es un top coat. Se llama Top Coat 3D. O sea, 3D gel. Tecnología Pro Color and Care. Y polergénico. Dice efecto plumping. No sé a qué se refiere eso del efecto plumping. Pero bueno, este me lo regalaron una seguidora, de hecho. Y le pregunté, oye, ¿lo puedo usar con cualquier esmalti? Y me dijo que sí. La verdad es que sí sentí que dura mucho, mucho más con este. Mucho más. Saben que yo en mi casa no tengo ayuda. Entonces yo soy la señora que trapea, pero la que lava traces, pero la que graba, pero la que edita, pero la que empaca los paquetes. La todóloga. Y me aguanta súper bien. Las de los pies, intactos. Las de las manos me las cambian más seguido, pero los pies intactos. Oigan, les subí un video hace poquito, donde hice este look y les gustó. Me preguntaron mucho por las pestañas. Pues tengo justamente desde que empezó el mes de agosto, porque había estado agotado, que volví a incluir en mi rutina de, digamos, de skincare, aunque no es un producto de skincare, ya les explico. Este es suero de la marca Sosh. A lo mejor lo recuerdan de antes en mi canal, pero el empaque era color negro. Bueno, pues cambió el empaque. Yo creo que por eso había estado agotado. Y es muy fácil de aplicar. Es un aplicador tipo máscara de pestañas. Yo sí he visto resultados. La verdad es que soy bien disciplinada. Tengo uno en mi buró, pedí dos, tengo uno en mi buró, y tengo otro donde en las noches me lavo la cara, porque a veces me lavo la cara y se me olvida. Entonces tengo otro en mi buró. Y yo lo considero como parte de mi skincare, aunque no es algo de la piel. Es mi paso final de cuando me pongo mi rutina. Y también me lo pongo en la mañana. Ahí les va el tip de cómo le hago para usarlo dos veces al día. Porque como es aceite, acuérdense que la marca Sosh no utiliza hormonas ni nada raro en sus productos. Es aceite de ricino y puras cosas naturales que favorecen el crecimiento de las pestañas. Entonces, pues la textura es aceitocita. Yo trato de ponerme, o sea, le quito exceso. Y ahora sí, desde la raíz. Y me lo paso también por la ceja. Porque digo, si ya andas ahí y traes el producto en la mano, pues la ceja. El caso es que en las mañanas yo me levanto súper temprano. Me levanto como a las 5 un poquito. Entonces, porque es como yo me organizo mejor en mi día. Y el caso es que yo luego, luego no me lavo la cara. Sino que me vuelvo a pasar un algodón con tónico. Nada más como para quitar el exceso de grasita de la noche. Y me aplico otra vez el suero de Sosh. Y luego pasan varias horas hasta que voy al CrossFit. El caso es que me termino bañando como a las 10 y media de la mañana. Entonces es un buen tiempo que aprovecho y me lo pongo. Soy bien disciplinada con las cosas que me gustan. Y este suero me encanta. Y justo hablando de las pestañas, es que les voy a dejar esta foto como que les gustó mucho. Que es una, es un screenshot del video donde me chulearon mucho las pestañas. Que justo termino, sí, justo estoy cumpliendo el mes de estar usando nuevamente el suero. Bueno, pues en ese mismo video, algo que utilicé y les enseñé fue este rizador, pero usé el negro. Porque el negro lo traigo en mi maquillaje, digamos, de todos los días. Pero aquí, en donde me maquillo para videos, tengo estos rosas. Ese se los enseñé en el video de Temu. Que hice un pedido muy grande de Temu. Viene con su segurito, como pueden ver. Y es un rizador que la verdad me los deja súper bonitos. Luego le doy una pasada con la cuchara para que no quede como que tan escalerita el rizado. Y este, este es un cepillito que cuando te acabas de pintar las pestañas, te lo pasas por las pestañas. Y si te llegaron a quedar grumos o muy pegadas, este las separa. Yo pedí dos, no sé por qué, pero es lo mejor que pude haber hecho. Porque tengo, como les digo, uno en mi kit de todos los días, que es el negro. Y tengo este rosa acá. Recomendadísimos. O sea, la combinación de una buena máscara de pestañas, un buen rizador, buena técnica con la cuchara. Y el suero me dejaron las pestañas así. Y me gustan mucho. De hecho, los días que no me maquillo nada, de perdido me pinto las pestañas. Porque eso a mí me cambia muchísimo la mirada. Cuando no me las pinto parece que estoy triste, que lloré o así. Oigan, este para mí fue una sorpresa. Y sí es de skin care y se los súper recomiendo. Es una mascarilla que me mandaron de regalo de la marca Shamania. Porque cumple 13 años y me mandaron un oráculo que ya se los enseñé hace rato en el unboxing. Y venía también este. Me llegó como a finales de julio. Sí, yo creo. O los primeros días de agosto. Pero creo que ya lo he usado más de seis veces. O sea, porque me gustó muchísimo. Es una mascarilla que dice que es de aguacate con ácidos que es como un peeling. Esos no son dedos. Yo tengo una brocha de silicón que uso para... O sea, vean todo lo que le bajé si lo estoy usando cañón. Ay, es que huele bien rico. Bueno, la caja dice así de que en grande de que cinco minutos. Es mascarilla de cinco minutos. Tiene unas micropartículas chiquitirringas. O sea, no es azúcar, no. Mucho más finito. Entonces te ponen la mascarilla y a los cinco... Bueno, así le hago yo. A los cinco minutos me pongo alarma porque como que son bien enfáticos en eso de que no te lo dejes más tiempo. Entonces a los cinco minutos ya me empiezo a exfoliar. No saben qué cosa. Ustedes saben que pocas mascarillas recomiendo y siempre he estado apegada como a las mismas favoritas y han ganado por años. Pruébenla. Neta, pruébenla. A mí algo que me llamó la atención... Digo, si le leí que era de aguacate y así, que mascarilla de peeling... No... O sea, vaya, no esperaba... No sabía qué esperar. Me la puse y me encantó la sensación. Luego me exfolié y me fascinó. Pero cuando me salí de bañar, sentí la piel súper suavecita. Cero tirante, cero seca, cero recién exfoliada. O sea, deliciosa, pero deliciosa. De veras, pruébenla. No creo que tenga yo ningún código de descuento en Shamania, pero antes de subir este video voy a procurar escribirle a la marca y preguntarle si nos pueden dar un código de descuento porque súper vale que lo prueben. Ay, bueno, este lo usé un chorro de veces. De hecho, creo que hoy me lo voy a poner. Estoy pensando en recogerme el cabello porque hoy tengo una cena, pero yo voy a cocinar. Entonces, es más prudente el cabello recogido para cocinar. Pero este lipstick, que no sé si ya lo vendan por separado porque es parte de un kit, pero sí, vaya, está a la venta en Renata. Es de la marca Sinless y es un rojo hermoso. Hermoso, creo que es el único lipstick de esta línea o de esta, sí, que se llama, pues se llama número 4. O sea, eran varios productos, creo que la paleta de sombras era el número 1 y así, ese es el número 4. Es un rojo hermoso, 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 hermoso. Precioso, me encanta. Se me hace súper elegante cuando viene grabadito la barra de labial. Se me hace como de lo más elegante ese detalle. En temas de organización, he estado bien aplicada con mi agenda. Bueno, le di una organizada a la casa tremenda. Si me siguen en Instagram, si han dado cuenta de eso. Saben que cuando estuve de vacaciones, que nos fuimos unos días a Mazatlán y un par de días a nombre de Dios Durango. Una de las cosas que pensé fue en el slow living, que ahorita les voy a grabar el video del arte de vivir despacio y lo que he aprendido estos meses que he estado, pues, tratando de adoptar esa forma de vida y de conciencia con los tiempos. Y además, bueno, está bien fumado, pero se los voy a contar en el video. El caso es que me he estado organizando súper bien en el mes. Llegué con una idea como que de organizar toda mi casa. A mí el tema de la organización me gusta mucho, más allá de porque se ve bonito y porque la vida es más fácil y más funcional. En mi mente y en mi estado de ánimo tiene un impacto bien cañón. Cuando mi casa está organizada y no me refiero a limpia, puede haber polvo, puede que no hice el qué hacer porque no hubo chance, que no me gusta la palabra qué hacer. Yo digo poner mi casa bonita, a lo mejor no hubo chance, pero cuando hay orden es otro el ambiente. Bueno, habiendo dicho eso, estos plumones de la marca Office Depot son la onda. Y aquí tengo mi agenda, porque como les digo, pues ahorita les voy a grabar un video. O sea, lo usé un chorro en mi agenda. Me gusta mucho usar colores, mucho, 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 mucho. Me gusta usar colores en el momento de marcar cosas en el día a día. Luego por acá llevo un control de que los días que hago ejercicio y que la meditación y que el devocional y que bla, 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 bla. Y luego los guiones que hago para los videos. Bueno, yo todo lo hago con colores porque a mí me sirve, me sirve. O sea, cuando yo escribo las cosas y las marco con ciertos colores, en mi mente tiene como un impacto. No sé por qué. Entonces me gusta mucho organizarme con colores. Y estos plumones están brutos porque de un lado es plumón y del otro lado es pluma. A mí el color salmón me encanta para pinturas, para todo. Miren, esta es la pluma. Ay, no sé si se alcanza a ver. Veamos con el azul. Bueno, es morado. Ahí está. Este es el plumón. Y del otro lado, en el mismo tono y todo, está la pluma. Creo que sí se alcanza a ver. Pues me han gustado tanto que dije, se los voy a recomendar. Y de seguro ya no te van a poner todo en oferta porque como ya va a pasar lo del regreso a clases, que ahorita todo el mundo está saqueando las tiendas de autoservicio, le están saqueando libretas, lápices, plumas, plumones, marca Texas, todo. Van a poner las cosas en oferta. Pero bueno, ese es el de Office Depot. Pero si te gusta la ordenada de la organizada, échales un ojo. Por supuesto, mi agenda, que no podría no mencionar dentro de las cosas de organización, que les debo, tengo como dos semanas diciéndoles en Instagram de que hoy en la noche les enseño mi agenda. Y hoy les voy a enseñar cómo me organizo. Y nunca les subo nada, pero bueno, las de YouTube sí conocen muy bien mis agendas. Es de puntos suspensivos. Y bueno, miren, les voy a enseñar septiembre, que está en blanco. Vienen como que los cuadritos de todo el mes, pero sin día. Yo ya les puse el número porque me adelanto un poco, ya ven cómo soy. Y a la vuelta, de donde viene todo el mes completo, hay una sección de cuál es mi meta del mes, cómo lo voy a lograr. Eso está bien padre porque tener metas sin estrategia es como tener un sueño sin rumbo. O sea, no hay manera. Y luego acá abajo, qué necesito hacer, notas importantes, mis objetivos de cada una de las cuatro semanas del mes, hábitos del mes, que eso está súper padre. Si tú estás empezando con nuevos hábitos, a mí me ha servido para tener como un... No es un control, porque no es un control, sino más bien como para tener una idea de cómo me está yendo con mis nuevos hábitos. Notas importantes. Y en la siguiente hoja trae cosas de finanzas, ¿no? El dinero que entra, sale, lo que vas a ahorrar y demás. Y luego vienen 30 páginas para que, si necesitas tomar anotaciones, que es lo que yo uso para los guiones de mis videos. Entonces, a mí esta agenda me sirve muchísimo. Si tú tienes un tipo de trabajo en el que necesitas organizarte el mes y aparte tomar notas de ciertas cosas, esta agenda es para ti. No importa si la compras en noviembre, en marzo, en enero, en septiembre, porque tú le pones el número del día a cada mes. No sé si me explico. Entonces, no importa. Y bueno, a mí me ha servido muchísimo. Ahora que estoy retomando como que la organización mental, es que saben que uno de los síntomas del hipotiroidismo es que como que se te nubla un poco. O sea, batallas para concentrarte. Pero ahora que tengo conciencia de que, pues, tengo que poner más atención para concentrarme, más atención de lo que hacía antes, ahora que tengo ese tema del hipotiroidismo, pues, me ha venido bien saber. Porque yo, por ejemplo, hoy, como que en la mañana se me antojó hacer ciertas cosas de organización, pero me enfoqué de que, a ver, no, chiquita, los sábados son para grabar. Porque si no grabas el sábado, no hay manera que en la semana puedas grabar y editar. Cuando se me junta grabar y editar el mismo día, o sea, no veo la luz, no tengo tiempo para hacer otra cosa y, pues, tengo familia y tengo casa. Entonces, el estar consciente de que el desenfoque es uno de los síntomas del hipotiroidismo me ha ayudado a ser consciente y decir, no, me tengo que, o sea, organizar y ser de una sola pieza para que esto funcione. Y, pues, la agenda para mí es un básico. Bien, pues, esas son las cosas que me han servido muchísimo este mes desde la organización. Manicure. Ahora no les incluí nada de limpieza, pero tengo cosas bien padres nuevas de limpieza que les tengo que contar, pero no tengo el mes con ellas. Es que tengo, la persona que me ayudaba no pudo regresar conmigo, entonces, pues, tuve que tomar las riendas de mi casa. Pero ya ven que a mí dentro de todo eso me gusta. O sea, me cansa porque soy persona y soy humana, pero me gusta. Entonces, le empiezo a invertir a las cosas de la limpieza porque me gusta tener cosas que a mí me facilitan, que no a todo el mundo le gusta usar, pero a mí sí. Entonces, bueno, pues, ahora que estoy sola en eso, pues, me estoy invirtiendo en mis cositas de limpieza que me hacen la vida más fácil. Así es que seguramente en los favoritos de septiembre les voy a mencionar algunas cosas que ya me están ahorita encantando. Les dejo un beso grande y les dejo también un link a mi blog porque causó revuelo en Instagram un organizador de limpieza que les subí y lo tengo ahí en mi blog donde lo puedes descargar en PDF para imprimirlo y creo que también lo tengo en blanco. O sea, nada más como que marcado los días y el área de la casa para que tú lo puedas llenar dependiendo de tus necesidades porque tus necesidades y las mías pueden no ser las mismas. Mis hijos son grandes, pero somos muchas personas y a lo mejor ustedes son dos o a lo mejor tu trabajo es diferente y requieres una organización distinta. Se me fue el aire. Bien, pues les dejo un beso súper grande y nos vemos por acá en mi canal. Dios mediante martes, jueves y sábados en punto de las 6 de la tarde. ¡Uy! Ya me quiero organizar. Estoy dando bien duro para que este nublado que me da mental por el hipotiroidismo no me gane. ¡Mua! Bye. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.